¿Qué tal? Muy buen día, bienvenido a su sección de entrevista para tiempo.com.mx y Puente Libre MX. En esta ocasión, enlazándonos con el director de desarrollo humano del municipio de Chihuahua, Marco Bonilla, a quien le doy la bienvenida. Director, muy buenos días, ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Pedro? Muy buenos días, pues es un gusto para mí estar contigo. Un saludo a todos los que nos siguen a través de tiempo.com.mx, a través del Facebook, de las redes sociales. Agradeciéndole a las personas que se encuentran viendo esta transmisión, ya lo sabe, que nos puede hacer llegar sus comentarios y preguntas a través de esta red social. Pues sigue la entrega de becas, ¿No? Eh eh director, realmente, pues no ha parado a pesar del tema de la pandemia, ¿Cómo han modificado los esquemas de entrega luego de que inició desafortunadamente esta situación? Fíjate que bueno, ha sido todo una odisea, pero lo comento muy seguido porque pues nos viene y nos modifica el planteamiento original que nosotros teníamos hecho. Tradicionalmente las becas académicas se entregaban directamente en en la ventanilla bancaria y a raíz de, bueno, pues de toda esta pandemia, desde luego lo que intentamos es no generar filas en las sucursales bancarias, ¿Va? El el favorecer el quédate en casa y bueno, comenzamos con la adquisición de tarjetas de débito para enviarlas directamente a los beneficiarios del del programa. De esta manera, bueno, pues hemos estado entregando desde el mes de mayo a la fecha en las becas correspondientes a excelencia y a transporte preescolar, de secundaria y de universidad. Traemos, bueno, pues ahí un avance más o menos como del ochenta y cinco por ciento de entrega de estas de estas becas y el nivel primaria como es tanto, son tantos los beneficiarios nueve mil, casi nueve mil beneficiarios. Lo que hicimos es que eso sí lo regresamos a las ventanillas bancarias ya hace tres semanas, ya pues un poco la pandemia, digamos, en semáforo ya naranja y lo que hicimos es distribuirlos para también, pues, no favorecer que fueran todos al mismo tiempo a cobrar por nivel académico. Entonces, la primera semana cobró el primero de primaria, todos los alumnos que solicitaron su beca cuando estuvieron en primero de primaria, la segunda semana los de segundo, la tercera semana los de tercero, y hoy estamos pagando el cuarto año de primaria. A partir de ayer hasta el viernes estaremos pagando al cuarto año de primaria, la siguiente semana quinto año, la última semana sexto año, ¿y a quién se le pasó? Bueno, pues estamos dedicando dos semanas en septiembre para poder liquidar la beca. Y este año, Pedro, también lo que hicimos es, tradicionalmente lo pagábamos en una, en dos exhibiciones, el primer semestre del año, el segundo semestre del año, el otro monto, este año, pues por disposición de nuestra alcaldesa Maru Campos, decidimos, decidió ella que se hiciera el pago. Al parecer estamos teniendo ahí unos problemas técnicos, esperando reconectarnos con el director de desarrollo humano, el director Marco Bonilla, este, al parecer lo, lo tenemos, vamos a una cortinilla y regresamos. No quieres que comparta internet de mi celular. Sí, oye, eso te iba a decir desde ayer. Al parecer ahí lo, lo tenemos ya, eh, director, te estoy escuchando. Sí, aquí estoy, eh, Pedro. Sí, ahí tuvimos una falla, adelante, nos decías. Ah, te decía que, que, bueno, tradicionalmente la beca la pagábamos dividida en dos exhibiciones, este año decidimos hacerlo en una sola exhibición, este, se depositó en un solo pago y, bueno, en su mayoría las becas fueron enviadas con tarjeta bancaria a los domicilios de los beneficiarios, salvo el nivel primaria que hemos estado pagando ya actualmente, llevamos un avance, pues, de la mitad prácticamente los grados. Hoy comenzamos a partir del, del día de ayer, comenzamos a entregar cuarto año de primaria para concluir en dos semanas ya los seis grados de, de este nivel. Pues interesante todo esto, eh, director, ¿cómo han recibido las personas el pago de estas becas? ¿Tienen algún sondeo para qué lo utilizan ahora las personas luego de esta situación que vivimos por la pandemia? Mira, desde luego, pues, lo están utilizando por artículos de, de primera necesidad, Pedro, este, principalmente, bueno, cuando estuvieron suspendidas las actividades, como te digo, comenzamos con la entrega de las mismas la primera, la segunda semana de mayo, comenzamos a entregarlas del nivel preescolar y, y, bueno, en esa, en esa, en ese tiempo estaban suspendidas muchas actividades comerciales y, pues, había mucha necesidad de dinero y se utilizaron en su, en su mayoría para alimentos, ¿no? Pero, bueno, ahora con esta nueva realidad que nos vamos, o que ya se está anunciando, ¿qué acciones va a tomar la Dirección de Desarrollo Humano? Mira, estamos, estamos ahorita todavía, como te digo, entregando a los, los del nivel primaria, las becas, desde luego, este nivel, bueno, pues, estoy seguro que en, en gran medida van a, a dedicarlo para adquirir algunos, algunos útiles escolares, eh, o gastos relacionados con el, el tema de la educación, eh, y, bueno, nosotros estamos, pues, en, 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 permanente monitoreo, en permanente coordinación a través del Consejo de Participación Social en la Educación Municipal, con la situación que se está viviendo en los centros escolares, con la situación que viven las sociedades de padres, de familia, este, y estamos, pues, definiendo acciones que nos permitan, como tú dices, enfrentar esta nueva realidad, ¿no? Ya se están entregando las becas de primaria, se dividió por grados, eh, ¿qué va a pasar con las becas de secundaria, director? Ya se entregaron, eso se fue, yo creo, cuando se nos fue el, en la señal, Pedro, se entregaron en tarjeta bancaria en el mes de junio, en el mes de julio entregamos las de profesional, eh, esas principalmente van a servir, o están sirviendo para pagar las, las inscripciones, principalmente a la universidad de los estudiantes, y realmente lo último que nos falta entregar, eh, es el nivel primaria, que es lo que estamos haciendo en este momento. Creemos nosotros que para la segunda semana de septiembre vamos a tener entregado una cifra superior al noventa por ciento de las becas, eh, eh, o de los beneficiarios que están dentro de las becas, tanto excelencia como de transporte. Y con esto culmina la entrega de, de becas escolares, director? Y con esto culminaría por este año dos mil veinte, y bueno, comenzaríamos desde luego a planear ya el año dos mil veintiuno en cuanto a becas se refiere, recordándote que este año tuvimos cobertura de nueva cuenta universal para la, para las becas académicas de excelencia, eh, y bueno, pues vamos a ver, eh, el siguiente año como, como replanteamos este programa para hacerlo también más, más efectivo todavía, ¿no? No, y digo, y replantearlo se va a tener que hacer porque ahora con la educación a distancia, los procesos a distancia, que se tienen que imprimir las boletas y que no se pueden saturar las oficinas públicas, creo que sin duda va a ser un reto, ¿no? Desde luego, nosotros estamos dentro de, ya fíjate que el año pasado, el año dos mil diecinueve, intentamos inclusive hacer un sistema totalmente digitalizado, donde los, los ciudadanos no tuvieran ni siquiera que acudir a, a hacer su trámite a, a las oficinas de gobierno, sino que desde la comodidad de su casa pudieran ellos escanear sus documentos o fotografiarlos y subirlos a una plataforma y poder solicitar la, la beca sin necesidad de ir a una oficina de gobierno, pues vamos a intentar de nueva cuenta hacerlo para, para que en su mayoría las becas pues entren de manera digital. Director, ahora con este nuevo decreto que se anunció por parte del gobierno del estado y donde, bueno, los exgobernadores incluso hicieron hincapié que los municipios deben de tener un rol más activo en el combate a la pandemia. Usted como director de desarrollo humano del municipio de Chihuahua, ¿cómo ve esta expresión de los exgobernadores? Mira, pues nosotros hemos estado con una alcaldesa muy decidida, muy ocupada y preocupada en el tema, Pedro, desde el día uno, hemos estado trabajando en la instalación de macrotinacos en la zona donde no hay abasto de agua potable, porque pues tú sabes, una de las principales acciones para prevenir el coronavirus es el lavado de manos, ¿verdad? Pero tenemos muchas colonias aún en la ciudad donde todavía no tenemos agua, agua entubada y bueno, en estas colonias se instalaron estos macrotinacos desde el mes de marzo, luego estuvimos en una campaña muy agresiva de sensibilización con perifoneos en colonias, estuvimos visitando más de 25 mil hogares entregando gel y jabón antibacterial, estuvimos entregando hospitales, aparatos o equipo médico de prima necesidad, cubrebocas, caretas, guantes, batas, en una coordinación entre el DIF municipal y la fundación del empresariado chihuahuense, estuvimos capacitando en las clínicas municipales, Chanita, Lupita y la clínica Riveras en el manejo del COVID, hemos estado inclusive por aire con el helicóptero, el halcón uno de la dirección de seguridad pública municipal perifoneando también el quédate en casa, llamando a la conciencia, en los lugares públicos, la policía municipal igualmente perifonea este tipo de situaciones y bueno pues también se utiliza los cuerpos de seguridad pública municipal para hacer un llamado de conciencia, entonces el municipio de Chihuahua ha hecho ya su parte en este tema, yo creo que ese es también el camino para que la gente, bueno pues comencemos a hacer conciencia y pues qué bueno que los exgobernadores lo dijeron pero desde luego el municipio de Chihuahua ya lo ha venido haciendo desde el mes de marzo de que inició este problema en Chihuahua. Para la capital no fue la pedrada entonces. No, desde luego que no, yo estoy seguro que no, porque nosotros hemos estado muy aplicados, muy ocupados en atenderla, no sólo en el punto de vista de las de las acciones de seguimiento, llamado a la conciencia de los ciudadanos, sino también hemos estado muy aplicados, Pedro, en el tema también de por ejemplo de entrega de alimentos, fíjate, hemos entregado hasta el día, hasta el día, hasta el miércoles de la semana pasada, 99 mil 892 paquetes a igual número de familias con alimentos, ¿verdad? Hemos entregado 17 mil 824 también alimentos, pero esto sí de programas ordinarios, es decir, hubiera o no hubiera coronavirus, nosotros íbamos a entregar este número de paquetes a viviendas, pero casi si el mil que se han entregado de manera extraordinaria y que se tuvieron que tomar de fondos del mismo gobierno, priorizando algunos programas sobre otros, porque creo que la prioridad de todos los ciudadanos pues es alimentarnos, ¿no? Es comer y es el cuidado de nuestra salud. Y con las becas hemos estado entregando pues 9 mil 885 de las 16 mil, es decir, fíjate, hemos estado visitando 127 mil 601 hogares, Pedro, en esta, en este tiempo de coronavirus, de los 230 mil que existen en la ciudad, de 230 mil hemos visitado nosotros 217 mil con algún tipo de acción, de cuidado, es decir, el 50 por ciento de los hogares del municipio han sido visitados por el gobierno municipal de Chihuahua, que ha sido la verdad una labor titánica, por eso estoy seguro que la pedrada pues no era para nosotros. Oiga, pero desafortunado que al menos la ciudad capital, pues los casos siguen incrementándose, ¿no? A pesar de los esfuerzos de autoridad y me gustaría conocer su punto de vista. Usted como autoridad en este momento que le toca, ¿cómo interpreta usted o cómo se siente usted al momento que ve en las noticias que la ciudad capital es la que presenta lamentablemente ahora el mayor índice de contagios y que también lamentablemente pues somos los ciudadanos en que su mayor parte no queremos ni acatamos las medidas. Ahí están los cientos de llamadas que reportan las fiestas, están los comerciantes en el centro denunciando la gente, no trae cubrebocas cuando quiere llegar a nuestros negocios. Usted como autoridad, director, ¿cómo ve esta situación? Mira, el viernes pasado, Pedro, estuvimos en La Libertad, el Club Rotario Chihuahua Ábalos y tu servidor entregando, bueno, en representación desde luego del gobierno municipal y de la alcaldesa Maru Campos entregando cubrebocas a los a los paseantes, digámoslo así, en el en la en el centro histórico de nuestra ciudad, en la en la plaza de armas, en la calle Libertad. Y digo, sí, sí, debo decir que me sorprendió porque entregamos mil doscientos, un poquito más de mil doscientos cubrebocas en una hora. Y esto, esto no es para presumir, es alarmante. O sea, había mil doscientas personas en el centro de la ciudad de cinco a seis de la tarde, un viernes sin cubrebocas, cuando es un un ya accesorio obligatorio y sin el mismo no te dejen entrar a ningún lado. Entonces, pues, hay muchas veces que la como sociedad, Pedro, le echamos la culpa al gobierno de muchas cosas, de muchas acciones, pero esta no es una de ellas en la que podemos responsabilizar al gobierno. Esta responsabilidad la tenemos que asumir uno en nuestra individualidad y no solamente, Pedro, lo más triste es que no solamente es cuidarnos a nosotros mismos, que no nos infectemos, es cuidar a la demás gente que, pues, por algún algún azar del destino, pues, se pueda cruzar con nosotros que estemos infectados, inclusive sin saberlo, porque la mayor parte de la sociedad, Pedro, no presenta síntomas. Esto debemos de decirlo. Esta enfermedad, recuerden ustedes, que afecta principalmente a aquellos que tienen algún tipo de enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, cáncer o algo así. También afecta a las personas que tienen de 60 años en adelante en mayor medida. Entonces, imagínate tú que se cruce una persona con estas características en nuestro camino y nosotros le infectemos. Y, bueno, pues, la tragedia que podemos causar, ¿no? Y segundo, el tema que nos infectemos en gran cantidad, lo que perjudica es que no va a haber atención hospitalaria para atendernos a todos al mismo tiempo. Entonces, eso es la conciencia que tenemos que hacer como sociedad. Y si eso lo podemos prevenir, fíjate, portando un cubrebocas, solamente haciendo esa situación, portando un cubrebocas, pues, digo, la verdad es que es una cosa bien sencilla. Si lo podemos hacer lavándonos las manos, fíjense, el gobierno municipal está destinando lavabos. Hay lavabos en el centro histórico de la ciudad por todos lados. Estuvimos, como te digo, en una campaña y estamos ahorita ya permanentemente como gobierno municipal entregando cubrebocas en el centro histórico. Se van a instalar módulos de información en el centro histórico de la ciudad. Hoy recorremos los principales cuerpos con brigadas de funcionarios, tanto de seguridad, cuerpos de seguridad, como inspectores de gobernación, haciendo un llamado a la conciencia. Y, bueno, pues, sí cae mucho en nuestra responsabilidad como ciudadanos el cuidarnos y cuidar a la demás gente, ¿no? Entonces, pues, llamar, hacer un llamado de conciencia a la ciudadanía y, pues, cuidarnos, porque esto no es una broma, no es un juego, sí existe. Y como dice el el spot que hace unos días se lanzó, pues, respiramos mejor que en cubrebocas, definitivamente que en un respirador, en un hospital, ¿no? Interesante todo esto, director. Pues, se nos acaba el tiempo, pero estamos en el mes de la juventud, agosto, pues, y también, y también que pasar con los festejos del día del abuelo, ya que andamos aprovechando, porque también en agosto se les festeja a los abuelitos y a los jóvenes en estas dos fechas importantes, ¿qué acciones se van a a realizar durante este mes o se suspendieron definitivamente, director? No, 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 para nada. Seguimos ahora con con la la celebración por el mes internacional de la juventud, además de manera virtual, que es como muy común ya para ellos, ¿no? A los que se nos complica más son las generaciones un poco más antiguitas como la mía, pero no, estamos, bueno, celebramos el el expresa tu talento como cada año, lo hicimos de manera, audiciones de manera digital, todas están ahí colgadas en la fanpage de la dirección de desarrollo humano y educación, hay participaciones, la verdad, impresionantes, si usted puede, vaya y búsqueda la página de la dirección de desarrollo humano, este concurso, la premiación, bueno, pues, es en unos días ya esto de por el expresa tu talento, pero fíjate, todo este mes tendremos módulos de empleo temporal para empleo, perdón, módulos de promoción al empleo para jóvenes, de manera también este virtual, tendremos el cabildo joven, una conferencia de la presidenta municipal Maru Campos, vamos a iniciar un programa de empleo temporal de módulos de salud joven, estarán jóvenes recorriendo la presa, el rejón, el, el, la deportiva, estaremos con un foro de juventudes unidas, la instalación del cabildo joven será el 12 de septiembre, la gran final de expresa tu talento será el día 19 de agosto, no se lo pueden perder, es a las 6 de la tarde por Facebook, en la página de la dirección de desarrollo humano y educación, no se la pierdan porque estuvo impresionante, va a estar impresionante, tendremos también la inauguración de un un foro que se llama reinventando el entorno laboral, la bolsa de trabajo permanente que ya te lo comenté, y el cierre de de este y ahora que reinventando el entorno laboral, ahora a raíz de esta nueva realidad por el coronavirus, no, y en el mes de la juventud, bueno, estaremos también trabajando de manera virtual con los adultos mayores para celebrarlos el 28 de agosto, que es el día del abuelo. ¿Y ahí cómo le van a hacer, director? Fíjate que bueno, ahí vamos a vamos a intentar conectar con los adultos mayores de los de los diferentes clubes del abuelo, quien tenga desde luego la facilidad de conectarse a un módulo y vamos a intentar hacer algún concurso, estamos ahorita planeando, es hasta el 28 de agosto del día, que sí tiene mucho que ver directamente con los clubes del abuelo, que ya nosotros pues tenemos aquí adheridos, digamos, al gobierno municipal de Chihuahua, ¿no? Pues algo más que desea agregar. No, agradecerte por la oportunidad, decirle a los chihuahuenses que bueno, estamos trabajando todos los días por y para ustedes y que vamos a seguir haciendo nuestro mejor papel, nuestro mejor esfuerzo para que, para que a Chihuahua le vaya bien. Sí. Pues muchísimas gracias, director. Al contrario, gracias a ti, Pedro, estamos a sus órdenes, me da mucho gusto haberte saludado y pues aquí estamos para servirles. Agradezco una cuenta a Marco Bonilla, director de desarrollo humano del municipio de Chihuahua, por este espacio, ya lo sabe, síganos en redes sociales, mi nombre es Pedro Fierro, yo lo espero el día de mañana a las nueve y media, ¿sabe qué? Usa el cubrebocas, nada le cuesta. Nosotros nos vemos. Gracias.